Buenas noches mis zánganos, qué barbaridad ya se nos fue el año 2022 y nosotros lamentablemente seguimos apaleados con Ortega en el poder. Pero bueno, me imagino que a estas horas ya andan puesto el calzón amarillo si lo que quieren en este nuevo año es billetito o el calzón rojo si lo que buscan es amor. Cualquiera que sea el caso, espero que en este 2023 puedan cumplir todas sus metas y ojalá nos traiga nuestra tan anhelada libertad para Nicaragua. En este programa especial vamos a recordar las mejores intros, los memes y todas las zanganadas que nos dijo el bachi en este año. Yo soy Nidia Monterrey y esto es ¿Qué zanganada? Buenas noches Nicaragua, me encuentro muy contenta de saber que cada vez son más zánganos y zánganas viendo este programa que te informa lo que sucede en el país con mucha sazón, batería y reggaetón. Porque aquí lo que queremos es cagarnos de la risa. ¿Se acuerdan cuando podíamos bailar y cantar el reggaetón político? Estamos celebrando el gran aniversario de pura regazón con Dani Lortega, 10 años jodera. Ahora en Nicaragua no se va a poder escuchar música ni en las rutas, así que olvídense de los buquis, los temerarios y el reggaetón a todo mamú. Lo que te iba a decir, Daniel Lortega no quiere críticos de dentro pero tampoco de fuera. Entonces rapidito se sacaron la ley para censurar esto porque pobrecito el bachi que color más grande a nivel internacional. Así que vayamos preparando emocionalmente a nuestras abuelitas para cuando saquen del aire sus novelas. Díganles que no se preocupen porque hemos recibido información exclusiva que Canal 8 pronto saca al aire la rosa de Chayolupe, Camila te voy a contar y como dice el bachi. Buenas noches pueblo de Nicaragua, pueblo glorioso y pueblo soberano, pueblo de Darío y de Sandino. Un saludo a todas las familias nicaragüenses, en especial a todos esos ánganos que sintonizan por este programa, todas las semanas. En el acto, Ortega dijo... La primer sanganada que les voy a lanzar es sobre el cinismo del bachi Ortega y la Chayo Murillo al enviarle una carta con todo el sentimiento del mundo al nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, por el sensible fallecimiento de su mamá, Reina Isabel II. La carta iba así... En los municipios de Tranques. Bueno mis zánganos, este ha sido el último programa del 2022 y quiero agradecerles por ser los fans más zánganos del mundo. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por todas las veces que han compartido estos videos, por ser tan fieles y por siempre verdes. Me despido deseando que este año nuevo traiga amor, salud, prosperidad, paz y tranquilidad a sus hogares. Y que en este 2023, por supuesto, que nos sigamos viendo por acá, por Radio Darío, todos los sábados a la misma hora en Quezanganada. ¡Feliz año nuevo! Me despido enviando un saludo fraterno a ustedes, mis zánganos que me ven con gusto, pero también a los que me ven con disgusto, porque aunque les duele lo que digo, pues aquí están, viéndome y comentando. Un saludo cariñoso para ustedes. Por eso, sigamos bailando, sigamos capiñando, sigamos coyoteando y sobre todo trabajando. E informándose todas las semanas con su zángana favorita.